En compañía de los tres órdenes de gobierno, la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, dio el banderazo del Operativo Verano Seguro 2022 en Playa Centro, con la finalidad de garantizar una estancia segura tanto a los locales como a los cerca de 30.000 turistas diarios que llegarán en los próximos días a la isla. En este operativo participan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal y Municipal y la Dirección de Protección Civil, entre otras instancias, quienes mantendrán presencia permanente en playas, zonas turísticas y también en las colonias. Cuidar de las y los isleños, de quienes visitan el destino, es una prioridad. Por ello, durante el periodo vacacional, las y los directores y personal que laboran en el Ayuntamiento montará guardias de apoyo y permanecerá atento 24 horas los 7 días de la semana.